¡Falo, Terles! ¡Ah, que jaleo todavía! Cariño ¡Está en bajao! ¡Está en bajao, está en bajao, está en bajao! ¿Como que es colateral? ¡Hostiaos! Tiene el LJ, mira, el LJ, mira ¡Oh! Que jodería, eh ¡Que ostiaos! Eeeh, cheto, por aquí, ¿vale? Lo ha parado autobús Arriba Hay gente por ahí, eh ¡Coche! Y... Un par de acos ¡Oh! ¡No te creo! Tranquilo, 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 tengo que controlar, confiarme ¡Puro batido! ¡Buah! ¡Qué conducción! ¡Delante, delante, delante, delante! ¡Puro batido! ¡Otro batido! ¡Batido! ¿Más gente? ¿Más gente? ¿En la...? ¿En la...? ¿En la...? ¡Esto lo miramos, se lo miramos! ¿Vamos juntos algo? ¿O qué? Tengo mucha gente por aquí alante Tengo mucha gente por aquí alante Uno en la casa, sí Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi y lo va Todo día te quiero más ¡Cambia! Conduce tú Tranquilo, compírenme ¡No morir, no morir! ¡No morir! Abatido, abatido uno Es el de antes Matao Un rato Abatido Abatido uno Abatido uno Le he dado una Abatido uno ¿Qué querés? ¿Que te la ponga? ¿Dónde vas, crack? La subida ¡Uuuh! No! En Gulag, ahí El cuarto Me puse a uno por atrás, creo ¿Dónde vas Toni? Toma Galgo, 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 dices tú Toma Muerto el tío Vaya hostias hay Un tío encima de mi Cae Abatido Abatido Estamos yendo, estamos lejos Tiro a V Aunque estos tenían Fantasma Izquierda, izquierda Uno abatido Izquierda Otro abatido Se pincha el señor Un gulag en el aire Ahí Oh Vale Tiro Oh Mucha gente Abatido Vaya hostia Buena Ayuda aquí chicos ¿Dónde están? Buah derecha Abatido, abatido derecha Ni lo he visto Abatido uno Vamos Bueno ¿Batido otro? Bien Adentro, adentro Torre Torre, 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 torre Tranques Tranques, tranques, tranques Bueno, 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 espera Tienes ante No, atrás Atrás Madre mía, tú Abatido uno Lo Abatido Madre mía No 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 ¿Qué hacemos? No Tengo otro coche Por el otro coche Abadme, abadme, abadme Bapá Achar el pico ¿Vámonos? Vámonos, vámonos Que hay mucha peña Ah, vale, vale ¿Dónde va? Abatido ¿Dónde va? Están tirando de todo Asi que no creo que se me jodan en mi Estan todos en la caja, uno batido Otro batido Otro batido Uno batido En tienda En la tienda marcada Ah vale 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 He matado a otro, meto Ya Yo creo que puedes caer Arriba 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 Te atropello No Que bien Puro batido Menarle No Ostia que más grande La tienda con todos Que vea El demorado El demorado le he roto ¿Estoy muerto? Vaya quiscope se ha llevado Muerto el de atrás Me he tirado Me he tirado He abatido, abatido, abatido Ya lo está ahí arriba Si, le he visto la cabeza Abatido Abatido el de cementerio El otro ahí Muertos No No Vaya aéreo Dale Muerto Veo un gulag Abatido Abatido No se No se Salen abatido No Vale están ahí atrás Están ahí atrás Abatido otro Hay otro Abatido Un gulag Un gulag Un gulag Un gulag Abatido el de cerca Aquí En azul Está pillando por la izquierda al otro Están abatidos No te rees muerto ¡Hostia! Uf, que quiscope Porfavor Que quise Ponte Porfavor Si De Que quise Te he dado Ha Abatido 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 Uno Abatido Uuuh A mi Si A ver A ver Calgo Calgo La putísima Bien Bien ¿Quién? ¿Quién, quién, quién, chicos? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Aquí toda la información. ¡Hasta la gente atrás, eh! ¡Hasta la gente atrás, sí! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Que me he colado, tú! ¡Qué susto me he pegado! ¡Hemos calmao! ¡Ah, pues muy bueno! ¿Llevas? ¿Hasta allí? Más perezas me hacen una puta lupa y pillar casa otra vez. Las lupas nos han perezas. ¡Ja, ja, ja! Ha sido el Call of Duty donde más se ha rompido más, tío. He rompí... ¿Diez? Rompí, rompí diez. ¿Y dónde? Yo no he dicho rompido, eh. No le he matado al Stim, crack. Yo no he dicho rompido, eh. Yo no he dicho rompido, eh. Ya, ya. ¿He dicho rompido? ¿Qué ver qué lo has dicho? ¡Hostia! No, no he estado constantemente... Es porque... Es porque estoy cansado, eh. No, no he puesto el DuPy, eh. Sí, es que el ataque... Uhhh, es que salga las... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Ya, de puta madre... Pero, ¿qué ha pasado? Vaya susto me ha pegado el juego de mierda, tú. ¿Bueno? ¿Bueno? Hostia en español, tú Pobrecito ¡Oh! ¡Te he dado! ¿Es el chinito? ¡Ha batido, ha batido uno! ¡Habatido! ¡El chinito! ¡El chino! ¡Toma el parculo chinos! ¡Hija puta! ¡Habatido! ¡Habatido! ¡Habatido!